Estas son las 24 por segundo, niños. Domingo en Familia, el favorito en The Película. Los polivoces en un clásico. Yo hice Roque 3. Son hermanos e igual de enamorados. Aquí están los aguilares. Su diferencia social es el obstáculo para su amor. Frente al pecado de ayer. Tomates y mafias. ¿Qué combinación? El rey del tomate. ¿Qué manera de terminar un matrimonio? Busco novio para mi mujer. Estamos de estreno con un clásico de Marta y Gareda. Y por única ocasión, amarte duele. Toda la familia está invitada a The Película. Estas fueron las 24 por segundo, niños.